Rauw Alejandro hace lo mismo que Bad Bunny. Ya no es el conejito malo. Vamos a hacer la prueba, ¿vale? Él hace rato que ya fue... Ahora el encargado de lanzar el celular al público en un concierto fue el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro. ¿Pero qué ha pasado? Es que por poco lo mandan derechito a emergencia. ¡Ah, caray! Esta vez sí se pasaron, chicos. Lo bueno es que esto no pasó a mayores. Es que no entiendo por qué pasamos de estar cantando. Hoy yo quiero coger una loquera, coger una loquera. Vaya por toda la risa. ¡Ay, no! Para después terminar en este lamentable suceso donde un fanático le avienta su celular a Rauw en plena tarima dando justo en el blanco, es decir, en su cabecita. Vaya, ni yo me atrevía tanto. Cosa que hizo que se enfureciera el artista y tomara la misma actitud que Benito. Solo véanlo ustedes mismos y me darán la razón. Se los dije, esa técnica está de moda para todos los cantantes, ¿verdad que sí? Eres ratón, ¿no? ¿Qué dices? Es que este video se hizo tan viral que muchos de los internautas no pueden creer que el noviecito y afortunada pareja de la Rosalía tomara esa actitud. Y no es para menos porque tremendo golpe le dieron con el celular. Es que, amigos, hay que tener mucho cuidado y empatía con los artistas. Este tipo de objetos, no, mejor dicho, ningún objeto se puede lanzar en la tarima. ¿No ves lo que pasó por esa imprudencia? Pobrecito de mi bello Rauw. Hasta su moretón mostró después del show. Es que si pudiera lo fuera a consentir. De todo corazón, con todo respeto, quiero pedir que me tengan cuidado con los que están tirando aquí en la tarima porque estamos bailando, hay muchachos ahí bailando y se pueden caer, se pueden atimar y aquí nosotros venimos a pasar la cabrón. Hay un show de todo corazón a todos ustedes. Que esto es para mis amores quienes son fanáticos de mi muñecote favorito. Y es que, por favor, hay que tener más cuidado como lo dije anteriormente. Así, él haya reaccionado un poco agresivo. Tenemos que entenderlo. Casi le abren su cabecita con el teléfono móvil. No es para menos su actitud que no se la aplaudó. Pero por lo menos no fue como Bad Bunny, que era porque estaba estresado por tantas fotos. Aquí se hubo un agredido y fue mi Raúl. Por eso fue que él lo aventó bastante molesto. Pero ahora es tu turno de opinar acerca de esta situación. ¿Sabías que a Raúl Alejandro le aventaron un celular en pleno concierto? ¿Ya te habías enterado que tomó la misma actitud que Benito? Yo soy Vicky Espineda y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!